hola de nuevo mis queridos amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica niñas tutoriales donde les estoy enseñando a resolver un problema que estaba representando es una pantalla que no nos está representando imagen y nosotros ya en el vídeo número 1 nos hemos dado cuenta que la falla se encuentra en la tarjeta tecon ok y ahora en este vídeo les voy a enseñar cómo se va a instalar los conversores de cdc para recuperar los voltajes que acá se encuentran perdidos como en este caso el voltaje bdd ok aquí si nosotros hacemos una prueba de monitoreo de voltaje vamos a observar esto ok viste ahí hay un destello de voltaje lo cual nos podría estar indicando que el conversor de cdc si está trabajando pero no se está generando el voltaje de 16 voltios que es de abdd ahora bien si nosotros checamos acá este es el integrado conversor de cdc todo está en la zona donde se genera el voltaje y el transitor switchador muchas veces es responsable de esta falla sin embargo eso ya lo revisamos y es únicamente el integrado conversor de cdc el dañado entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso amigos es trabajar directamente inyectando el voltaje bdd ya hemos descartado que sea el el transitor switchador el del problema pero nota muy importante si nosotros vamos a inyectar el voltaje bdd por separado es necesario retirar las resistencias que están marcadas en el cuadro azul ya que esas son líneas de salida también desintegrado pero también hay líneas de retorno y si no las retiramos podemos provocar un problema adicional al panel así es de que presten atención a la instalación que voy a hacer con los conversores de cdc los que vamos a utilizar son los siguientes vean el primero que vamos a utilizar es el lm 2596 un conversor de cdc muy muy importante porque éste puede reducir el voltaje ok diferente al mt 3608 que éste lo que hace es incrementar el voltaje así es de que prepárense esos dos conversores de cdc porque son los que vamos a utilizar acá para poder recuperar los voltajes que se han perdido en esta tarjeta tecon a continuación vamos a retirar las resistencias que les mencioné y les explico cómo vamos a hacer la conexión muy bien aquí he retirado las resistencias que les he mencionado también las resistencias de pase del voltaje bdd que es el mismo voltaje que se dirige hacia el otro conversor de cdc donde encontramos el condensador smd en corto ok ahí ya estamos listos para poder inyectar los voltajes desde los conversores de cdc muy bien aquí están los dos conversores de cdc están siendo alimentados con el mismo voltaje de entrada la tecon de 12 voltios muy bien entonces estos conversores de cdc por defecto tienen una salida de el mismo voltaje de entrada en este caso le estamos inyectando 12 voltios ellos están sacando inmediatamente 12 voltios por eso es que tenemos estos cables libres para poder hacer el ajuste correspondiente a cada uno de ellos vamos a trabajar principalmente con el conversor que hace el incremento de voltaje ok mira este es el que reduce está sacando 11.5 y este es el que eleva el voltaje 11.9 perfecto le vamos a hacer un ajuste a llevarlo hasta 15 voltios o máximo 17 que es el voltaje de operación del voltaje bdd muy bien veamos acá tenemos 15.24 en este momento todavía no está conectado el conversor de cdc el teléfono está encendido y acá no tenemos llegada del voltaje bdd perfecto vamos a hacer la conexión mira ya está conectado el voltaje bdd ok el teléfono ya está arrancado y ahora vamos a verificar a qué ajuste lo dejado 16.5 verificamos acá ahora si hay presencia de voltaje bgh y mira 27.9 excelente esta es la entrada del voltaje bdd ahí están siempre los 16.5 y acá está hvdd que es de 8 voltios perfecto ahora sí ya está trabajando el voltaje bdd y veamos qué es lo que nos está representando la pantalla vean vean ya tenemos pantalla blanca y también puedo observar imagen vean toda esta imagen que ustedes ven acá indica que el panel ya está trabajando pero no está trabajando al 100% debido que hay sectores que les hace falta presencia de voltaje por eso es que tenemos el otro conversor de cdc los que ya son expertos en reparación de pantallas inmediatamente saben que si tenemos pantalla blanca la falla se encuentra en el voltaje bcom ok que es parte de la alimentación del voltaje corrector de gamma ahora si nosotros llegamos acá tenemos bcom 1, bcom 2 y feedback bcom entonces como nosotros vamos a hacer la conexión mira por defecto el conversor de cdc está emitiendo más de 11 voltios entonces tenemos que ajustarlo por eso es de que les he mencionado que primero se ajusta y después se conecta vamos a bajarlo hasta 5 voltios o hasta 7.2 voltios que es el voltaje estándar por el cual trabaja bcom ok entonces ahí ya tenemos listo ya está ajustado ahora sí ya podemos inyectar el voltaje bcom a la tarjeta tcom en este caso lo hemos dejado con 6.2 ok entonces la pregunta acá es dónde vamos a conectar el voltaje bcom si tenemos bcom 1, bcom 2 y bcom feedback ok 5.6 ahí lo vamos a dejar con 5.6 aquí está el cablecito y acá ya está estañado donde lo vamos a soldar vean bcom 1, bcom feedback y bcom 2 muy bien la conexión amigos tiene que hacerse en bcom 1 si no funciona en bcom 1 tocará que inyectarlo en bcom 2 ahí se va a alimentar para la parte a y parte b del panel y vean lo que ha pasado perfecto ahora sí ha llegado el color de manera correcta al panel si ven que está pasado de blanco ok porque también eso requiere un ajuste vamos a ajustar un poco más nuestro conversor de cdc vean ahora lo dejado en 5.4 ok veamos ahora cómo nos muestra la imagen mira la imagen ahora es excelente no se ve pasado del tono blanco y también los colores ahora pues veo que son excelentes bien como pueden apreciar amigos aplicando este tipo de métodos y técnicas de reparación se pueden resolver estas fallas pero si nosotros podemos cambiar la tarjeta tecón de una vez pues excelente o reemplazar el componente averiado excelente pero si no lo tenemos entonces estas son alternativas que yo les otorgo para que ustedes puedan también sacar los trabajos y la conexión que hemos hecho ha dado resultados satisfactorios ahí estamos amigos entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial vamos a ver